Una pedaleada empezó a soplar el viento en contra mal con mucha dificultad la llevo y llego hace pesado el pedaleo por lo menos el viento fresquito para los que nunca hayan pedaleado cuando estés bien en contra es peor que tener subida es como si estuviera jalando un cerro es como si estuviera jalando un cerro lo que cuesta te hace mas fuerte lo que cuesta te hace mas fuerte así que ganar re nega y a pedalear florecitas y ahora quiero agarre el ritmo como vio una raza que me frena mal así jajaja durisimo es decir que calculo la agregatadora ah otras florecitas ah 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 ahora por el viento ya estaría cerca del cruce el cruce que va a san javier y el otro 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 ah 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 Bueno, después hago otro video, ya les mostró lo que es el viento en contra El viento en contra es durísimo Hasta luego, nos vemos en el otro videito